Como muchos sabréis, StumbleGuys ha sacado demasiados mapas y junto a ellos han aparecido un montón de trucos y escondites secretos Que hoy los estaremos descubriendo Y por cierto, he comprado muchos más sobres de StumbleGuys si queréis que los abra Y si quieres que te regale uno, deja tu like, deja tu like, venga, deja tu like y cojo un sobre Elige uno, este, elígelo, vale, perfecto, deja tu like y te lo doy ¿Ya lo has dejado? ¿Ya lo has dejado? ¿Y te has suscrito? ¡Uh! Genial, toma, todo tuyo ¡Ey! Y os estamos vigilando, esquines de StumbleGuys ¡Chicos y chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ¡Casi como haréis el título ya en la venidatura, chicos! Hoy vamos a estar viendo los lugares más secretos de todos StumbleGuys Lugares que yo creo que en la mitad ni te los conocías Y quizá algunos sí porque eres un pro y yo os conozco y sé que... ¡Hola! 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 ¡Esto no lo sabía! ¡What the fuck! Vale, primer secreto descubierto, chavales Voy a jugar con esta esquina así y vamos a empezar por el primer escondito o el primer truco Que se encuentra en el mapa de Nerf Vale, chicos, ya nos encontramos aquí en el mapa de Nerf Y estamos con un compañerito, Monja, hermanito, ¿qué tal andas? Bien, ¿y tú, bro? Vale, muy bien, hermanito Vamos a mostrar ese escondite que, bueno, vamos a subir por aquí primero Que mucha gente ni sabe que te puedes subir por ahí Vale, creo que es en esta esquinita de aquí, ¿verdad? ¡No me dispares, rata! Colócate en esa esquina Es aquí, es en esta esquina de aquí Vale, y de aquí tengo que saltar en tu cabeza Y luego hacer un doble salto ¿Cómo funciona esto? ¡Es muy difícil! A ver, a ver, a ver, otro intento Vale, espérate, me pongo bien Me pongo un poquito ahí Ponte en la esquina Salto, salto ¡No! Vale ¿Más disparo en el aire? Es que tengo el disparo automático Se me ha olvidado desactivármelo ¡Eh! ¡He llegado a la parte de arriba! ¿Le puedo disparar desde aquí? ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Chaval, estás perdido desde aquí Tengo mucha ventaja Pero, no, no, no Pero mira esto ¿Casi llegas? ¿En serio? Por ahí también se puede subir ¡Wow! Sin nadie A ver, vente hacia donde mí Vente hacia donde mí Esto me está pareciendo una locura, chicos Estoy en la parte de arriba Y si os subís aquí Y os empareja con un amigo en una partida O estáis en un torneo Desde aquí podéis cubriros Porque ya, como veis Desde aquí podéis disparar a todo el mundo Pero la gente que está por aquí Si tú te escondes aquí No te ven Y no te pueden disparar Ya que no pueden disparar desde abajo Hasta aquí arriba, chicos Ya que no os ven Y luego también puedes meterte por aquí Y a ver, ¿has llegado? No has llegado ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirate ese! ¡Lol! ¡Casi lo consigues! Ojalá es subirse hasta ahí arriba Sería una locura Vale, bro ¿Y por aquí puedo hacer algo? ¿Puedo subirme por aquí las piedras? ¡Oh! Me he caído y me he metido en esta zona ¡Pedazo de secreto! Pues bueno, chavales Este es el primer lugar secreto Que os quería enseñar Vamos a por el siguiente Para no andarnos con más preámbulos ¡Vale, chicos! Estamos ya aquí en el nuevo mapa de los omnis Y a continuación vamos a ver los protips más buenos O los lugares secretos Para empezar Aquí hay un lugar que muy poca gente se sabe Y es que aquí Te puedes estar deslizando Y haciendo locuras así Y aguantar todo el rato con la panza La verdad no sirve de mucho Pero luego puedes salir así disparado Y ¡fiuu! Meter patada Pero te comerías el láser Luego aquí tenemos el segundo Y es que si pasas por aquí El láser no te quema Fijaos El láser te pasa por al lado Y justo ahí el láser no te quema Pero obviamente si lo tocas por el medio El láser sí que te quema Y te elimina Y vuelves al inicio Así que es un truco Que podéis utilizar Yendo por aquí Luego si saltáis aquí con doble salto Vais el doble de rápido Y podéis deslizaros hasta aquí Otro doble salto aquí Y llegáis muchísimo más lejos Aquí metéis un pequeño saltito Y llegáis aquí Pero esperaos que aún no hemos llegado A los lugares ocultos Ahora os estoy enseñando Unos pocos protips de este mapa Que igual algunos os los sabíais Ahí también podéis ir por la parte de arriba En vez de tener que ir por el centro Y aquí si saltáis Os levanta súper alto Y os pasáis hacia arriba Y ahora vamos a intentar hacer chicos El protip de subirnos encima del edificio ¿Jombie cuál es esa? Tú estás loco Qué edificio Pues mira chavales Simplemente te quedas aquí Saltas cuando está viniendo el ovni Vamos a esperar al ovni A ver cómo se hacía bro Ven hacia aquí moja He subido He subido ¿Has subido encima del edificio? Sí Vale ¿Cómo tengo que hacer? Me quedo aquí en esta esquina Salto Vale Y llego ¡No! Casi te he visto Vale lo has hecho desde este lado ¿No? Lo has hecho desde este lado Baja baja conmigo Baja conmigo A ver voy a intentar hacerlo No me ha impulsado No me ha impulsado Otro intento Te lo voy a explicar paso a paso Mira ven donde estoy yo Vale Aquí Y cuando llega aquí un ovni Corres un poco hacia adelante Y das un salto justo cuando te toca lo verde ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Casi lo consigo Me queda al puntito Vale Muchos diréis Es que muchos Mucha gente dirá No Jombi Pero para qué sirve quedarte ahí arriba Amigos Tienes una vista panorámica de todos los lados Eres Spiderman Te has subido un rascacielos Otro escondite muy bueno es meterte dentro de piedra Chicos Si alguna vez vais a hacer un escondite con vuestros amigos Poneos una skin que sea marrón o gris Y os metéis dentro de las piedras de esta zona del mapa Ya que esas piedras te hacen ser prácticamente impensibles Mirad en esta de aquí Te puedes meter también En una que hay por aquí Que es muy buena Chicos Atentos A ver si la encuentro A ver si la encuentro Subimos por aquí No me deja subir tanto Vale Atentos Está justamente aquí Esta piedra de aquí Te hace ser completamente invisible Mirad esto Mirad esto Es la más alta de todas Y te metes aquí Y no se te ve nada Fijaos Menos cuando pasan los ovnis Pero solo se te ve un poquito la gorra Y si te pones la skin de Volt O la skin de Smoke Con esa vas a ser full invisible Que vale chicos Llegó el momento Vamos a subirnos al rascacielos Madre mía Que casi me subo Madre mía Que casi me subo sin querer Vale moja Empieza tu amiguito Empieza tú El jazz ha subido seguro Ahí está Ahí está Pero he hecho un doble salto La he cagado Lo volvemos a intentar Pasamos por aquí No Vámosle Viene 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 Tenemos que ir por aquí andando Es que hago un doble salto chicos Ahí es donde la cago Es muy importante que vayáis En el mismo sentido En el que va el ovni Fijaos Vale Hay que volver a intentarlo En el mismo sentido En la misma dirección No Ya estamos aquí de nuevo Vamos amigo Ahora hay que conseguirlo Vale Él se ha dejado subir Y anda un pelín hacia adelante Viene el siguiente ovni Chicos atentos Hay que subirse Al rascacielos Sea como sea Ay casi Vale chicos Segunda oportunidad No 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 Hay que hacerlo aquí recto Aquí recto Aquí recto No 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 me sube Tío ¡Eh! ¡Qué falso! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡No! ¡No! ¡Aaaah! Quiero llorar Pero él si se ha subido Chicos Yo no 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 me sube Tío No entiendo el por qué No entiendo el por qué Se me ha olvidado cómo hacerlo ¡No! Es que mirad Es subirse ahí arriba, chavales, pero ya habéis visto Cuál es el truco, aunque a mí no me salga El siguiente truco que está muy bueno es venir por aquí Dejarte caer por aquí y puedes hacer eso Solo que, claro, yo no soy tan pro como para hacerlo Porque ya sabéis que soy un poquito malo Pero te dejas caer por aquí y puedes hacer así Así e ir más rápido, chavales Es increíble, vas haciendo la plancha, literalmente Aquí puedes subir de una Y te dejas subir así, pero no lo he conseguido Vamos a por el último de este mapa Que es el mejor de todos, vais a flipar Y por cierto, si vas por aquí Si vas por aquí tampoco te afecta el láser, chicos Pero bueno, eso ya lo sabemos Llegó el momento del protip definitivo Muy atentos a este, porque lo vais a utilizar Todas las veces que sea para escondites Con vuestros amigos Si es que vienes a esta zona de aquí, al edificio este Que te subes antes de llegar a la meta Vienes por esta parte de aquí y te dejas caer Justamente entre estos dos palos de aquí Entre este y este otro blanco Azul, perdón, te dejas caer aquí Y te pegas a la pared y Llegas a esta zona de aquí Escondida Que aquí no te va a ver literalmente nadie Este lugar es súper secreto Vale, chicos El siguiente mapa en el que tengo que enseñaros lugares ocultos Es en este de aquí Y es que para empezar podemos irnos a esa acampada Y nada, es mentira, es mentira Pero para empezar, chavales Podéis ir, venir por aquí Luego subís a este palo de aquí Que esto es más que nada un protip Pero bueno, para que lo sepáis Que ya os lo expliqué en anteriores vídeos Pero por si acaso no te has visto esos vídeos De protips de estos mapas Te los enseño ahora Y es que puedes venir por aquí Luego vienes a este Luego de aquí te subes A este de aquí Y de aquí ya pasas hasta esta parte de aquí De esta parte de aquí Venís por aquí Y os dejáis caer por aquí Y llegas a esta zona de aquí Y aquí puedes dejarte caer así Y vas con la plancha súper rápido Metiendo patada Pero yo ahora no tengo la patada Y ahora saltas aquí Si no te golpea eso O bueno, también me ha venido bien Y ya subes a la parte de arriba Pero ahora los escondites Os los quiero enseñar Porque están en esta parte de aquí Aquí si hacéis así salto rápido Y si saltáis en la esquinita Llegáis de una Pero es que hay un escondite aquí Que es increíble Y es que te puedes meter Justamente aquí Sin entrar a la meta Y trolear a tus rivales Y de repente salir y decirles ¡Wala! Estoy aquí antes que tú Parguelita O quedarte aquí detrás de la meta Y que no te vean Y luego hacerles la troleada Esta de aquí ¡Que el siguiente mapa Los tempelí aquí! Ya sabéis que hay demasiados Te puedes meter incluso en una palmera Te puedes meter por aquí En la parte de abajo del mapa Entrando justamente por aquí Y muchísimas cosas más Eso ya lo sabéis chicos Que estos escondites Son bastante antiguos Pero os quiero enseñar Dos en concreto Que son una locura Y es que el primero de ellos Se encuentra aquí en estos puños Y es que en estos puños Puedes quedarte dentro de ellos Bueno aparte de que puedes estar Y hacer esto Que no sé ni cómo me ha salido Pero la verdad está muy guay Podéis hacer esto Que acaba de hacer nuestro compañero Que es saltar Y quedarte aquí dentro Bugue out Y poder andar desde dentro Fijaos como lo hemos hecho A la primera dos veces ya Aquí no me ha salido Pero atentos eh ¿Habéis visto? Te metes dentro Del maldito puño Y luego también te puedes meter En la parte final Justamente A ver A ver si lo conseguimos hacer chicos Le hago un abrazo a la pelota En esta parte de aquí Donde salen las pelotas Te metes por aquí Y te quedas aquí escondido Que este escondite se lo sabe Yo creo que bastante gente Y ya por aquí Entras a la meta Wow Bueno espérate Y aquí también te puedes meter Esto es una locura tío Y a ver voy a intentar hacer algo No, no me puedo meter No me puedo meter A ver Voy a volver a intentarlo chicos A ver si hay algún lugar Por aquí escondido Algún lugar secreto Que me puedo quedar por aquí A ver No es imposible Bueno chavales Y mi compañerito Os va a explicar ahora mismo Un truco para subirse a un sitio Que nadie Nadie sabe Me parece una locura este lugar Y creo que se sube por aquí ¿No amigo? ¿O por dónde es? Mira Vení Bueno también se puede por ahí Ahora vengo Vale Subimos por aquí Se puede por ahí Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Subirme en tu cabeza Y saltar ¿No? Vale Vale salta tú en mi cabeza O salto yo en la tuya Ven aquí Vale Es aquí Mira Es ahí sí Yo tengo que saltar en tu cabeza ¿Vale? Vale cuidado Cuando yo estoy en tu cabeza Yo doy un salto Tú das un salto Vale dale Cuidado cuidado Salta bien Salta bien Que nos caemos Te has caído Fijaos que es justo aquí Donde están las guillotinas estas En el inicio del mapa Y es que simplemente Tienes que tener aquí Un compañero Que se suma en tu cabeza Que vaya metiendo saltos Tu compañero Y así te puedes subir Encima de él Y al final del mapa También se puede hacer Para entrar a la meta Como muchos sabréis Es muy difícil Salto yo encima tuya Súbete Quédate quieto Vale Otro intento Otro intento Espera 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 No Es muy muy difícil A ver Yo como tal No podría llegar Vale Ponte Salto recto Salto ahora encima Otro intento Vale Salto y luego saltas Ya Casi te hundo Vale otro No Y le volvió a tirar Chavales Mi compañero No sabe subir hacia aquí Bueno pero prácticamente El prótip es subirse Ponerte aquí con un amigo Que salte encima de ti Y los dos Saltáis a la vez Hacéis un salto Súper alto Y llegáis a esta zona De aquí arriba Que la verdad Que está súper súper guapa Son tan secretos Que nos están saliendo Demasiados fails Pero tranquilos Que este me va a salir Y es que me va a subir Al planeta de Space Drop Y aparte voy a utilizar La colchoneta Para subir hasta el espacio Pero sin eliminarme Y esto empieza chavales Y es que en este nuevo mapa Muchos sabéis Que aún ha habido bugs Hay colchonetas Que te llevan hasta el espacio Y más allá Y pues que prácticamente Te pueden eliminar Si no sabes utilizarlas A la perfección Pero tranquilos Que nosotros sabemos Utilizarlas chicos Y hoy voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer un salto Hacia aquí Y justamente Voy a saltar en la esquina Y ahora vamos Directos al planeta No he llegado De milagro F en el chat Segunda oportunidad Aquí no me pienso Quedar atrás No pienso caerme Vale voy a saltar aquí Y ahora salto hacia aquí Y ahora tengo que hacer El salto mortal Me cago en todo tío Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Tengo que esperar A que venga otra eh Tengo que esperar A que venga otra chicos Este se la juega Que hace Que hace Que haces bro Vale vuelve 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 Sobrevive Sobrevive Que necesitamos estar vivos Para este reto Vale aguanto aquí Y el siguiente que venga Lo pillo chicos ¿Cuál es el siguiente? Vale Voy a hacer esto Saltamos por aquí ¿Qué? Última oportunidad chavales Voy a saltar directamente Hacia aquí Bien Aguanto un segundo Vale ahora Pasamos de este a este Y ahora si que si chicos No hay fallo Voy a intentar hacerla El doble salto Vale atentos Se bugea No Eliminadísimo Vale chavales En over and under Siempre he soñado Con hacer una cosita Y es que en la parte final Te pude subir directamente Hacia arriba Sin utilizar las plataformas Buena patada Sin utilizar las plataformas Pero atentos a como Bueno este protip Se lo sabe todo el mundo Vale Esto se lo sabe todo el mundo Incluso puedes ir por aquí Y por aquí Coger carrerilla Y llegar hasta aquí Y de aquí Llegar hasta aquí Subirte aquí No No me ha salido Subirte aquí Y de aquí Saltar hasta ahí Eso también se lo sabe todo el mundo Pero es que para no tener que subir Estas plataformas tan traicioneras Que casi siempre Nos caemos Cuando hay mucha gente Hay un truco que es Tirar aquí Un plátano Ir a por el plátano Y saltar justo en el plátano Y te subes hasta la parte de arriba No me ha salido Pero vamos a volver a intentarlo Vamos amigo Intentémoslo Intentémoslo ¡Ah! Casi me subo a la última plataforma Bro Mira, 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 mira ¡Pum! ¿Vale? Ahora, ahora, ahora ¡Uf! Casi Creo que tengo que saltar justo Cuando la toque ¿Verdad? Vale Vale ¡Oh! Casi te sale Vale hazlo tú Te tiro yo el plátano Pero ten cuidado Espera Cuando se cierra la plataforma Ahora Vale No ha funcionado Como queríamos Otra vez Tranquilo Tranquilo Ahora ¡Oh! Casi Vale, voy a intentarlo yo ¡Sí! Sí funciona Solo que claro Hay que calcularlo A la perfección Para justo subirte En la plataforma Hay que hacer tal que así Y no nos da tiempo Pero bueno gente De igual forma Espero que os hayan gustado muchísimo Estos trucazos Si sabéis algún escondite más O algún lugar secreto más Ponedmelo por los comentarios Y en un próximo vídeo De lugares secretos Lo descubriremos Gracias a todos por haber llegado hasta aquí Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós!